Al final de cuentas hay que tener el partido de alguna manera abierto al diálogo en la construcción y hay que recordar que al final de cuentas también venimos hoy con un gobierno de coalición donde se ha integrado precisamente actores y ciudadanos con diferentes formas de pensar entonces en esta parte no estaremos cerrando o excluyendo. ¿Pero podrías imitarla como adherente del PAN? Bueno yo creo que al final de cuentas es muy clara en el caso de ella la militancia yo reservaría en esa parte sobre todo que ahorita pues está haciendo una tarea y un trabajo al frente del Instituto de Educación yo reitero nosotros al interior de Acción Nacional concentrarnos y sobre todo pues seguir trabajando también con esa apertura y sobre todo con ese diálogo no solo con la militancia también con la sociedad y con los actores políticos. Pero bueno pues como bien lo mencionas ya en el tema político yo creo que las semanas van avanzando y rumbo al 2024 pues obviamente comienza a generarse pues las intenciones, claras intenciones pero bueno pues estamos tratando el tema con mucha calma, con prudencia y sobre todo con el objetivo de primero posicionar al PAN, trabajar por los buenos resultados que dan nuestros gobiernos. Gracias por ver el video.